Música Lluvias, frío, asaltos e enfermedades son algunos de los riesgos que todos los días se enfrentan familiares de pacientes de los hospitales infantil y civil de Morelia y no tienen donde pernoctar. Acampan afuera de los nosocomios donde despliegan casas improvisadas de cartón y plástico. Es un sobrino, hermano, hijo de una hermana mía. ¿Le viene porque está aquí? Ahorita le están haciendo unos estudios para ver si no tiene leucemia. Se resisten a ir a los albergues que habilitó la Secretaría de Salud. Unos no tienen dinero y otros para estar atentos a las necesidades de sus enfermos. Lo que pasa es que cobran los albergues. Ahí nos cobran y no traemos dinero para estar pagando todos los días. Porque luego nos llaman de urgencia y no estamos aquí. Y como nos llaman aquí por la bocina luego, luego, ya estamos aquí cerca. Los familiares de enfermos hospitalizados deben solventar en la vía pública necesidades básicas del ser humano como comer, asearse y descansar. Pues aquí vamos a pedir comida por ahí a veces. Y a veces aquí vienen los señores pues a regalarnos. El clamor diario afuera de los nosocomios es la falta de dinero para comer y comprar los medicamentos. Ni dinero para comer. ¿Medicinas, coges que necesites? Ahorita me están pidiendo una medicina, no traigo dinero para comprarla. Mi hija de 12 años tiene un tumor y lo van a hacer cirugía. Y pues son muy cosas los estudios que nos están pidiendo. Y no tenemos ese recurso. Los policías nos han traído comida. Hasta el lugar llega ayuda de grupos altruistas. Somos cinco personas las que venimos todos los jueves a ofrecerles un taco a las personas que tienen enfermos aquí en el hospital. Pues no nadie nos ayuda, lo que pasa es que nosotros traemos de lo mismo que tenemos en la casa. Y les damos de comer más o menos como a unas 120 personas. Vendedores ambulantes y semifijos de la zona pidieron a las autoridades ayuda y seguridad para los familiares de pacientes para evitar que los delincuentes se aprovechen de ellos. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.